En homenaje al 65 aniversario del combate del Ubero y a 32 años de concluida la Operación Carlota, nombre convencional de la misión militar de Cuba en Angola, en este marco histórico se desarrolló la reunión de la Dirección Provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Granma. En la cita analizaron los resultados del trabajo desarrollado en el año 2021 y trazaron las principales direcciones estratégicas del presente periodo. Encuentro presidido por el coronel de la Reserva César Alba García, jefe de la Secretaría de Trabajo Patriótico Militar Internacionalista de la Dirección Nacional de los Combatientes, y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial de Granma. Debatieron en torno a la atención política y social a los combatientes de todas las categorías y se propusieron variantes de solución con experiencia de los municipios de Yara y Giza. Sobresale como preocupación la necesidad de viviendas y los subsidios para reparaciones. En tanto, analizaron el funcionamiento interno, la política de cuadros y el crecimiento. Referido al autofinanciamiento, evaluaron las causas objetivas por las cuales no logran aumentar los ingresos. El movimiento de cuadros ocupó un lugar distinguido en el encuentro, con el fin de completar las plazas vacantes, para lo cual aprobaron que integre el Ejecutivo de la Dirección Provincial, el mayor de la Reserva, Manuel Pérez González, quien fue liberado del cargo de presidente de la Dirección Municipal de Bayamo. También fueron promovidos los Combatientes, William Rosales y Udalis Guerra Calzada, como miembros de la Dirección Provincial. El gobernador de la provincia de Granma, Francisco Escribano Cruz, compartió en oportuno debate sobre la actual situación energética y económica que atraviesa el país y sobre las decisiones frente a tales circunstancias. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.